Hola niños, el día de hoy vamos a hablar acerca de los invertebrados. Los animales invertebrados son aquellos que carecen de cuerda torsar, columna vertebral y esqueleto interno. Es decir, no tienen huesos, ¿ok? Que generalmente son de tamaño pequeño y tienen algún tipo de estructura protectora o exoesqueleto como caparazones. ¿Dónde se encuentran los invertebrados? Los animales invertebrados no tienen un hábitat definido debido a que se constituyen una gran variedad de especies. Así que pueden ser encontrados en cualquier espacio. Ya sea por aire, tierra o agua. ¿Sabías que algunos invertebrados más primitivos no tienen ningún tipo de respiración? Pues toman el oxígeno directamente del medio por proceso de difusión. Entre los invertebrados tenemos, por ejemplo, a la estrella de mar, al saltamonte, al alacrán, la medusa, la esponja de mar, la araña, entre otros. Y también tenemos al alacrán, el caracol. Y es eso lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuestro proyecto va a ser, se va a tratar de hacer un caracol. Pues el día de hoy vamos a hacer los invertebrados. Los invertebrados. Pero para ello vamos a necesitar plastilina. Si no tenemos plastilina podemos utilizar esta cerámica. Como podrán ver, esta cerámica. Y así en estas cerámitas hay muchos colores. ¿Ok? Pueden usar esto, las plastilinas o si deseen los dos. Vamos a utilizar también estas pelotitas. Estas bolitas chiquititas, chiquititas. Un marcador, un corrospo, un pequeño, no importa si es de tamaño o más chico. Solamente los necesitamos para el letrero. Y un pelito que podemos sacar de los palitos de chupete que podamos tener en casito. O quizás un vecino pueda vender. ¿Ok? Le podemos sacar una cuarta parte de aquí. Y ya tenemos nuestro palito. Podemos pedir ayuda a nuestros papitos, alguien mayor de edad. Y también, si es que tiene o si no, podemos utilizar un lapicero sin pintar, sin tinta. Para hacer algunos marcos como la boquita. ¿Ok? Entonces, allá, no me olvidaba. También vamos a utilizar cinta adhesiva o pegamento. Lo que ustedes deseen. Para poder colocar algunos accesorios. Entonces, vamos a utilizar estos dos colores. Primero vamos a moldear. Voy a moldear este color rosado que va a ser en la parte del cuerpo de mi caracol. ¿Ok? Entonces, moldeamos, moldeamos mucho. Luego, una vez que se haya puesto suave. Vamos a poner en la mesa y vamos a hacer este movimiento con las manitos. Con las manitos, con la otra manita. Así. Y seguimos, seguimos, seguimos. Una vez que se haya formado tipo un gusanito. ¿Ves? Tipo una línea. Vamos a darle forma. Mira, este vamos a hacer un pelín crucito. Entonces, aplastamos un poquito más. Aplastamos, aplastamos. Y en la parte de aquí, vamos hacia arriba. Acá. Aplastamos. Listo. Muy bien. Ahora con otra plastilina Si quieres de otro color no hay ningún problema Puedes hacer la cabecita Yo voy a seguir con el rosa Para que sea parte del cuerpo También como es rosa Voy a poner la cabecita de color rosa Y como te estaba mencionado Puedes utilizar otro color Si quieres buscar solo color No importa Con que despiertes tu creatividad Tu imaginación Y así pues Haces un trabajo excelente Bien, hacemos tipo Un círculo, un círculo, un círculo Un círculo Para formar la cabecita Porzamos muy bien los deditos Así, así Formando un círculo Si no podemos nos cansamos Hacemos en la mesa Hacemos círculo con la mano Círculo con la mano Círculo, 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 círculo Vamos a hacer como que la cabeza del caracol no sea tan circular tan perfecta Entonces Hacemos algo así Aplastamos un poco acá ¿Ve? Aquí está un poco plano Y aquí sí lo empujamos un poquito Porque aquí va a estar su naricita Digo, sus ojitos Y su boquilla Entonces luego Lo ponemos con este lado Que es del cuerpo Ok, lo juntamos Muy bien Y ya está Mira Estamos con el cuerpo Subimos acá una partecita así Para que no se vea tan Tan separado El cuello El cuerpo Con la cabeza Ok Lo separamos con el dedito así Y así lo formamos Vamos formando El cuello Con la cabecita Del Del caracol De nuestro caracol Y bien Mira Ya hemos tapado La partecita que se para Y ya está un poco más Difuminada O sea Que ya está en uno solo Mira Parece que es uno solo ¿No? Bien Y así Y ya no hay Esa marca Que separaba Entonces Una vez que hayamos hecho esto Vamos a agarrar El otro color Lo ponemos a un lado Agarramos este color Lo ponemos un poco más suave Porque está muy duro La presidina Cuando lo compramos Está duro 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 Entonces Lo vamos a ablandar Con nuestros deditos Con los movimientos Que le hacemos Vamos a la presidina Aplastamos Aplastamos Con todos los deditos Utilizando todos los deditos Muy bien Seguimos aplastando Que se amolde Muy bien Hasta que se ponga Suavecito Mira Esta presidina Me llevó Con un poco de morado Pero no importa No importa El caparazón Será así De dos colores Y ya está Ya he hecho La plastilina Un poco más suave Un poco más suave Vamos a hacer lo mismo Que habíamos hecho Vamos a hacer una bolita Así podemos En la mesa Y dejes que con los deditos Te olvides O si no así Como habíamos mencionado Bien Luego Vamos a aplastarlo Para formar Y con un cuciñito Aplastamos Aplastamos Y pues Si te casas Con una mano Puedes hacerlo Con la otra mano Una vez He realizado Este tipo Gusanito Vamos a doblarlo Doblamos Despacito Despacito Seguimos doblando Ven Seguimos doblando Muy despacito Para no Para que no tenga Ninguna imperfección Seguimos doblando Seguimos doblando Y ya está Ya está nuestro caracol El corazón De nuestro caracol Hasta que tengamos Mira Una forma así Ven De los dos lados Mira el moradito Que tenía Ya desapareció Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo Aquí ¿Ok? Vamos a colocarlo Ahí Pero para eso Vamos a reducir Un poco Aquí Vamos a Vamos a Reducir Un poco Ahí Hacemos un poquito El caracolcito Para que tenga Algo de movimiento Y colocamos Esto ¿Ok? Y listo Miren Recuerden que Este lado Donde finaliza Va a ir En la parte La parte de atrás Del caracol ¿Ok? Y ya está Nuestro caracol Pero ¿Qué es lo que nos falta? A ver Pensemos 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 Un poquito ¿Qué nos falta? Pues sí Sus ojitos Nos faltan Sus ojitos Del caracol Entonces Vamos a hacer Los ojitos ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hacer Los ojitos? Recuerden que Yo les había dicho Que tengo Esta cerámica Negra Esta cerámica Negra Yo voy a agarrar Un pedacito Por aquí Agarro un pedacito Muy bien Y voy a hacer Una Con estos dos Voy a hacer bolitas Muchas, muchas Bolitas Ok Hacemos bolitas 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 Y luego La vamos a Aplanar un poco Bien Hasta tener Esta Este tamaño ¿Ok? Una vez que hayamos hecho Las bolitas Las vamos a aplanar un poco Mira Cómo están de planas ¿Ves? Cómo están de planas Y se me cayó El otrojito Muy bien Así Listo Ya lo recogí Ahora sí ¿Ves? Como está de planita Hacemos una bolita Luego lo aplanamos un poco Y Vamos a necesitar En este momento El pegamento El pegamento Agarramos un poco de pegamento Ya Colocamos Un poquito por aquí Un poquitito Y luego vamos a pegar En nuestro caracol Ahí está Mira ¿Ven? Sus ojitos Sus ojitos Listo Lo mismo vamos a hacer En este lado Pero este ojito No se va a quedar negrito Tenemos que colocar Algo blanquito Para que sea un ojo Un ojo Muy bonito Entonces Colocamos estas pelotitas Blanquitas Que habíamos mencionado Esta pelotita Vamos a cortarla Por la mitad Eso es Muy bien Y ya no va a ser necesario Nuestra otra bolita Vamos a colocar Un poco de pegamento Colocamos pegamento Y lo pegamos En el ojito De nuestro caracol En la parte De la Del color negro Lo mismo Vamos a hacer Con el otro ojito Y ya no va a ser necesario Ahora Una vez formado Nuestro caracol Me voy a conseguir Monorme Sonrisa Vamos a poner Un lado Para que seque Sus ojitos Y Vamos a agarrar Nuestro correspun El color Que tú desees Y vamos A poner A ver ¿Qué vamos A poner aquí? Voy a poner aquí A ver ¿Qué pondré? ¿Qué tema Estamos hablando? ¿De quién Estaremos hablando? Si es plastilina Algo flácido Alguien que no tiene Huesitos Huesitos Los Invertebrados 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 Los invertebrados ¿Por qué no tienen huesitos? Entonces vamos a cortar Cortemos por aquí Cortemos por acá Seguimos cortando 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 ¿Qué más vamos a poner En nuestro letrero? Podemos dar forma Sí Le podemos dar forma Una forma así Tipo balada Una forma rectangular Forma circular Como tú desees Ahora podemos colocar Adornos Queremos O quizás Alguna escarcha Yo le voy a poner este Ahora Con nuestro palito Con nuestro palito Vamos A poner Aquí Vamos a ponerle Gomita Primero Vamos a ponerle Mucha gomita Para que nuestro palito Pues no se caiga Podemos pegar El palito En la parte de atrás O Como yo en mi caso Tengo así Estos dos Lo voy a colocar aquí En medio Ya voy a aprovechar esto Voy a aprovechar esto Que tiene Que tiene Estas dos aberturas Estas dos aberturas Y lo voy a poner En medio Entonces lo voy a presionar Mucho Mucho Le dejamos un ratito Que seque Una vez que se haya secado Colocamos A nuestro caracol Ahora nuestro caracol Listo Listo Mira Ya tenemos Nuestro caracol Los invertebrados Bravo Mira que bonito Es hermoso Como para ponerlo En nuestro cuarto O en la sala Y enseñar A nuestros papitos O familiares Música Música Música